Liebe Leute, heute sprechen wir über die Position der Akkusativ- und Dativ-Erkenzungen im Satz. Vamos a hablar sobre la posición de los complementos de acusativo y de dativo en la oración a un nivel básico, unas nociones elementales, pero muy importantes para que comencéis a formar correctamente las frases en alemán. Vamos a fijarnos en primer lugar en estos ejemplos. Y atención a la marca rojo, el color rojo es el lativo, also gut ist dativ, y el color amarillo es akkusativo, gelb ist akkusativ. Dann schauen wir uns den ersten Satz an. Ich gebe meinem Vater die Fernbedienung. Sabéis lo que es fernbedienung, mando distancia. Ich gebe meinem Vater, also erst dativ und dann akkusativ. Vamos a ir fijándonos. Beispiel zwei, tenemos dos oraciones y la primera tendrá el acusativo en primer lugar, en primer lugar el dativo, perdón, el acusativo en segundo lugar. Ich gebe ihm die Fernbedienung. Y el segundo ejemplo tenemos en primer lugar el acusativo. Ich gebe sie meinem Vater. Vamos a ver qué tienen estas dos frases en común, para que las hayamos puesto en el ejemplo dos. Y vamos al ejemplo tres. Beispiel Nummer drei. Ich gebe sie ihm. Erst akkusativ und dann dativ. Dativ. Seguro que ya lo habéis descubierto. Fijaos, en la primera frase nos encontramos ante dos sustantivos. Cuando tenemos dos sustantivos, primero el dativo, luego el acusativo. Erst dativ und dann akkusativ. Vamos a volver al ejemplo para que lo recordéis. Dos sustantivos. Primero vamos a ver el caso dos. Nos encontramos ante una combinación de pronombre y nombre. Pronomen plus Nomen. Ich gebe erst dativ, dann akkusativ. Ich gebe erst akkusativ und dann dativ. Y entonces, ¿qué regla podemos sacar aquí? Bueno, pues cuando hay una combinación entre pronombre personal y nombre. Primero el pronombre, independientemente del caso, y luego el nombre. Volvemos a los ejemplos. Ich gebe ihm die Fernbedienung. Ich gebe sie meinem Vater. Primero pronombre, luego nombre. Y vamos al tercero de los casos. Nummer drei. Ich gebe pronomen y pronomen. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con dos pronombres personales en lugar que con dos sustantivos? Pues pasa lo contrario que cuando nos encontramos con dos sustantivos. Primero el acusativo. Erst pronomen im acusativ und dann pronomen im dativ. Vamos a recordar la oración que teníamos de ejemplo. Ich gebe sie ihm. Recordad entonces esta regla. Cuando nos encontramos con dos sustantivos. Erst dativ, dann akkusativ. Y cuando nos encontramos con dos pronombres. Erst akkusativ und dann dativ. En las situaciones intermedias entre que hay mezclado pronombre y nombre. Erst pronomen, dann numen. Primero el pronombre y luego el nombre. Pero atención. Esto sucede solo cuando hay una... Se establece una combinación entre pronombres personales. Con cualquier otra combinación de nombre y pronombre que no sea personal. Siempre, siempre va a ir el dativo antes que el acusativo. Siempre el pronombre personal por delante de otro tipo de pronombres. Y aquí tenéis ejemplos. Zum Beispiel indefinit pronomen. Pronombres indeterminados. Ich gebe ihm eins. Pronombres indefinidos. Primero el pronombre personal en dativo. Luego el acusativo. Auch bei den demonstrativen pronomen. Der Mann hat kein Buch. Ich gebe ihm dieses. Le doy este. Siempre el personal en dativo. Primero el personal en dativo. Luego el acusativo. So, das war's. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Espero que os sirva. Positivo y acusativo. Viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kolay. Los sillones. Los sillones. Los veindustri ochiskos. Los. Gracias.